Cuarta parte de los mejores mods de Geode. Hoy no voy a hacer ningún tipo de intro, así que vamos a pasar directamente a ver los mods. Con este mod podrás personalizar muchísimo la forma en la que se colocan los checkpoints en el modo práctica. Esto es muy útil para no ponerlos manualmente o que se coloquen de una forma más precisa y que no se coloquen cada 30 minutos, así como pasa en algunos niveles. Puedes configurar el tiempo de espera para que se coloquen los checkpoints. Puedes bloquear los checkpoints al morir y al ir en una dashboard y también puedes configurar en qué momento se colocan los checkpoints. Puedes configurar que se coloquen cuando cambias de vehículo, al cambiar de velocidad, al cambiar el tamaño, cuando cambias a duales, cuando cambias la gravedad y puedes activar muchas más opciones. Así que este mod es muy recomendable. Este mod te muestra información más detallada sobre qué necesitas para desbloquear los íconos del juego. Por ejemplo, en este ícono necesito 4000 lunas y abajito a la derecha me sale una barrita de progreso indicando cuántas lunas tengo ahorita mismo. También puedes dar clic sobre los íconos de cualquier jugador para ver cómo se desbloquea y puedes hacer lo mismo con los colores. Activando esta opción puedes ver cómo se vería el ícono con los colores que tienes ahorita mismo en tus íconos. Esta opción es muy útil para saber si ese ícono en específico se va a ver chido con tus colores. Con este mod puedes agregar sonidos cada vez que des un clic en cualquier botón del juego, así como en el Minecraft. Desde los ajustes del mod, dando clic en este iconito, puedes buscar el sonido que quieras. Te recomiendo cambiar esto para ver todos los archivos y simplemente elige el que quieras y le das en abrir. En Android es lo mismo, pero deberás darle permisos a Geode para que tenga acceso a tus archivos. Le das al botón de regresar y ya podrás buscar el audio que tú quieras. Este mod se lo recomiendo a quienes les guste escuchar un sonidito cada vez que dan clic en algo. A mí me gusta mucho eso, así que se lo recomiendo bastante. Con este mod vas a poder personalizar la estela de los waves. Puedes elegir un color específico para el wave primario y secundario, sin importar los colores que tengas seleccionados en tus íconos. También puedes elegir la opción de estela sólida para que tu estela se vea así, o puedes quitarla completamente. Este es un mod bastante bueno para personalizar tus íconos. Con este mod podrás copiar la ID de las canciones simplemente dando clic en la ID, ya estará copiada en tu portapapeles. Muy útil para no tener que escribir las IDs de las canciones manualmente. Este mod agrega este botoncito al menú de pausa. Si le damos clic podremos ver los comentarios de la gente. La ID del nivel, la información del nivel, que si tenemos el B del info vamos a ver bastante más información. También podemos entrar al perfil del creador y podremos comentar cualquier cosa sin tener que salir del nivel. Este es un mod bastante, bastante útil. Con este mod podrás darle a la tecla Enter de tu teclado para buscar en Geometry Dash. Y también al presionar la tecla Enter vas a poder publicar comentarios. Instálatelo y date cuenta lo mucho que necesitabas este mod. Este mod agrega un reto a Geometry Dash en el que debes completar la mayor cantidad de niveles posibles con cierta cantidad de vidas. Si das clic en este botón podrás ver 4 categorías de niveles. Desde niveles Easy hasta niveles Demon. Simplemente elige la dificultad que quieras y aquí te mostrará cuántas vidas tienes y cuántos niveles has completado. Al morir en los niveles vas a perder una vida tanto en modo normal como en modo práctica. Y como te dije hace rato puedes pasarte tantos niveles como quieras siempre y cuando no te quedes sin vidas. Y si no te gusta algún nivel simplemente puedes dar clic en este botoncito y te lo podrás saltar. Este es un muy buen mod para pasar el rato y poner a prueba tus habilidades dacheras. Este mod es similar al anterior pero a mi personalmente no me gusta porque te salen niveles sin raid y algunos son bastante malos. Pero igual lo voy a mencionar por si alguien interesa. En este mod deberás completar 15 niveles plataforma teniendo 30 vidas. Si saliera niveles plataforma con raid en lugar de niveles sin raid este mod sería bastante mejor. Así que espero que en un futuro lo actualicen y que funcione mejor. Con este mod podrás exportar e importar niveles fácilmente. Si quieres exportar un nivel tuyo desde esta pantalla podrás hacerlo. Simplemente dale clic a este botón. Se te abrirá el explorador de archivos para que elijas donde guardar el nivel. Puedes cambiarle el nombre si quieres y simplemente dale al botón de guardar. Y puedes hacer esto no solamente con tus niveles sino que lo puedes hacer con cualquier nivel que esté subido a Geometry Dash. Ahora si quieres importar cualquier nivel que tengas guardado desde esta pantalla dale clic a este botón. Se te va a abrir el explorador de archivos y selecciona el nivel que quieras y dale a cargar. Y listo ya tendrás el nivel en Geometry Dash. Este mod es muy útil si eres creador para que tengas copias de seguridad de tus niveles. O simplemente para compartirlos con amigos sin tener que subirlos a Geometry Dash. Creo que no hace falta explicar que hace este mod ¿no? Este mod es muy simple. Agrega el botón de las quests a la página de los niveles. Para que no tengas que salirte y puedas checarlo desde aquí mismo. Con este mod podrás poner un fondo personalizado en el menú de inicio. Simplemente ponle el nombre background a la imagen que quieras de fondo. Ve a la carpeta en la que tengas instalado Geometry Dash. Luego te vas a la carpeta de Geode. A la carpeta config. Y aquí buscamos la carpeta del mod. Entramos y aquí es donde vamos a tener que ponerle imagen. Una vez que pongas aquí tu imagen y entres a Geometry Dash vas a ver que ya tienes esa imagen como fondo en Geometry Dash. Este mod hace que Geometry Dash sea idéntico a Minecraft incluso en la pantalla de carga cuando lo abres. Esta vendría siendo una evolución del mod que les mostré en otro video. Así que si eres muy fan de Minecraft este mod te va a encantar. Este mod como su nombre bien lo indica agrega 3 dificultades al juego. La dificultad casual 4 estrellas. La dificultad TOW 7 estrellas que traducido al español sería algo así como duro. Y la dificultad cruel 9 estrellas que yo creo que esta es la que tiene el mejor nombre. Porque los niveles 9 estrellas son muy crueles pero de lo malos que son. Este mod agrega este botoncito a la página de los niveles para que desde aquí puedas guardar el progreso de tu cuenta. Sin tener que regresarte hasta el inicio y entrar aquí en las opciones del juego y a la cuenta. Un mod bastante útil y cómodo. Con este mod podrás cambiar entre Star POS fácilmente. Esto es bastante útil cuando estás practicando un nivel más o menos difícil y te lo estás aprendiendo. Para cambiar entre Star POS puedes usar cualquiera de las teclas que estás viendo ahorita mismo en pantalla. Y te aconsejo que los Star POS los pongas en orden. Porque el mod los organiza dependiendo de cual fue el primer Star POS que pusiste y no el más cercano al 0%. Pero igualmente es un mod bastante útil así que te recomiendo que lo instales. Este mod hace que las listas de niveles se vean transparentes. Así es como se veía antes y así se ve después de instalar el mod. Combina muy bien con Test True Packs que tienen un fondo personalizado. Así que si usas algún TP como este te recomiendo que te lo instales. Eso serían todos los mods de este video. Dejen su like si les gustó alguno de los mods. Suscríbanse para no perderse el contenido. Y quiero agradecer a Osito P por sus super gracias en videos anteriores. Y perdón por agradecer hasta ahorita. Se me fue el pedo. Igual gracias a los miembros del canal se aprecia muchísimo el apoyo. Y sin nada más que decir yo los veré en un próximo videito.